Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road, hoy os traigo... Si chicos, me iba tocando la grandiosa figura del Kronosaurus, uno de los mayores reptiles marinos que han poblado nuestro planeta. Y bien, os estáis preguntando Jurassic Park Road, que pedazo de bicharraco te has pillado, no? Y os diré, si, 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 hostia que si es bicharraco, es un pedazo de figura increíble, que ya os digo que sobre todo me animé viendo un vídeo de un compañero jurásico que le tengo muchísimo cariño y que seguramente todos conocéis. Que se llama Jetoar Collectibles, el cual muchos sabéis que tiene un canal que hace review de figuras de dinosaurios y de animales prehistóricos y de transformers y demás. Y por lo tanto, al ver ese vídeo me dio, digamos, la vena de decir, oye, pues esta figura mola, está muy chula y quiero tenerla en mi colección. Así que darle las gracias desde aquí a Jetoar por hacer esas reviews que hacen que puedas ver la calidad de las figuras y así poder escoger la que tú quieras. También deciros que esta figura la podéis encontrar en los corte inglés, como vienen por aquí abajo, en los centros comerciales corte inglés, y a un precio de unos 18 euros más o menos. Y decir eso, que es una figura bastante grande, como podéis observar. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el unboxing de las figuras. Vamos a ver la caja. Cómo es la caja por fuera. Bien, lo primero de todo, vemos que pone arriba animales prehistóricos. Animais prehistóricos, por ahí. Aquí sale el pedazo de figura del cronosaurus, impresionante figura. Y aquí vemos a un humano a escala, el cual tiene pinta de que vamos a poder hacer la comparativa muy fácilmente. Y aquí vemos una tarjeta en la cual nos viene el nombre del dinosaurio, el del dinosaurio, perdón, del reptil marino, cronosaurus. El periodo en el que vivió, el cretácico inferior, hace 125 a 100 millones de años, longitud 10 metros y peso 11.000 kilos. Y en los laterales vemos el nombre, edulán, animales prehistóricos. Aquí vemos un duncleosteus, un ceratosaurus. Y antes de mirar la parte de atrás, aquí tenemos al mapusaurus y al acrocantosaurus. Bien, aquí vemos pues eso, los dinosaurios que siguen también, bueno, dinosaurios y reptiles marinos que están también dentro de esta marca de colecta, los cuales distribuye edulán. Vemos aquí al acrocantosaurus, muy chulo. El pez del devónico duncleosteus, pez armado. El ceratosaurus, el cronosaurus, el alosaurus y el mapusaurus. Hay más, pero aquí tenemos un ejemplo de la colección que hay de estas miniaturas de seres prehistóricos. Bien, dicho todo esto y habiéndolo revisado, voy a empezar con el unboxing. Bien, ya he sacado al... El cronosaurus, vamos a cerrar esto. Bien, dejamos aquí la caja. Y aquí podemos ver la figura del cronosaurus, precioso cronosaurus. Increíble. Y la figura del humano también. Vamos a ir sacándolo, con sumo cuidado de no dañar la figura. Vamos a sacarlo y abrirlo desde aquí. Guau, es enorme la figura, chicos. Estoy bastante contento de tener este pedazo de cronosaurus, ya que los reptiles marinos me chiflan. Y también he visto por ahí un roma de los saurus que seguramente caiga porque era una auténtica preciosidad de reptiles marinos. Y como me encantan todos los reptiles marinos, no podía faltar en la colección. Vamos a ver que vaya sacando. Vamos a ir quitándole todo esto. Bien, ya tenemos a nuestra pedazo de bestia afuera. Vamos a sacar también al humano. Al que hacemos la comparativa, por supuesto. Queda la tarjeta. A ver si quiere salir. Va. Aquí está la tarjeta. Uy, 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 que poco me gusta. Bien, otra cosa que tampoco me gusta es esto. Que le hayan puesto el fiso. Eso sí, la calidad de este cartón es mejor que la de... Que la de Jurassic World. Tino Rivals, eh. Mucho mejor donde va a parar. Y aquí tenemos lo primero de todo. Ay, a ver. Aquí tenemos lo primero de todo la tarjeta. Cronosaurus. Y vemos eso. Que nos ponen datos paleontológicos. Que me gusta muchísimo esto. Cretácico inferior hace 125 a 100 millones de años. Longitud 10 metros. Y peso 11.000 kilos. Y por detrás lo pone en portugués. Vale. Te he quitado las tijeras. Ay, que no se vea ahí. Y nada, chicos. Vamos a hacer una breve introducción. Sobre quién fue o qué fue el Cronosaurus. Bien. El Cronosaurus fue un reptil marino que habitó lo que hoy es Australia y la zona de Colombia en el periodo Cretácico inferior. Fue un reptil marino que llegó a medir, como bien pone en la tarjeta, 10 metros. Y también deciros que su nombre viene del dios griego Cronos, que es el dios del tiempo. También deciros que este reptil marino fue uno de los mayores de su época. Vamos a ver lo que es la figura. Bien. Voy a acercarla para que podáis ver la articulación que tiene, ya que solo tiene una articulación. A ver que enfoque bien. Solo tiene una articulación, que es la de la boca. Fijaos qué chulada, cómo abre la boca a este nivel. O sea, tiene un pedazo de mandíbula increíble. Fijaos qué bonita. Es una auténtica bestia parda. Guau, es una cosa brutal este Cronosaurus. Es increíblemente detallado. Guau, el color que tiene todo. O sea, la articulación vemos que va bien provisto con esa mandíbula que puede abrir bastante. Fijaos. Hasta qué amplitud puede abrir este Cronosaurus. Y vamos a ir viendo también detalles como, por ejemplo, el color. El cual es un color así marrón. Marrón oscuro. Con alguna zona, algunas manchas negras. Voy a acercarlo más para que veáis esas manchas. Fijaos la cola también. O sea, es que colecta. Hace unas figuras que es que son increíbles. Los ojos, fijaos qué chulada. Los ojos, qué bien pintados están. Los dientes, que están mejor pintados por este lado que por este. Están muy chulos, ¿eh? Y fijaos por abajo el color este tan grisáceo que tiene. Así color vainilla también. Cronosaurus, colecta. 2017. Estoy súper contento con colecta. De verdad que mil gracias a colecta por sacar un reptil marino de este nivel. Y también a Jetoar por haberme hecho conocer la figura. Ya que no conocía que hubiesen figuras tan grandes y tan chulas de reptiles marinos. Bueno, de verdad que son una pasada. Buah, es que me podría tirar horas viéndola. Es que fijaos, es que es perfecta de tamaño. O sea, es una auténtica bestia parda. O sea, buah, es... Madre mía, esto va a quedar genial en mi acuario del infierno, ¿eh? Esto va a quedar genial en mi acuario del infierno, ahí. Pues nada, y ahora sí que sí, ya va tocando, chicos. Vamos a hacer la comparativa. Y ante todo, ya que lo tengo aquí justo delante, tengo al humano. Así que voy a hacer la comparativa con el humano. Fijaos cómo sería un humano respecto a un cronosaurus. Ya que recordemos que el cronosaurus mide 10 metros. O sea, ojito con el cronosaurus, 10 metros. Y el humano este medirá, pues, 1 metro 70 por ahí. O sea, fijaos qué bien. O sea, le cabría perfecto, ¿no? Ahí para tragárselo. Qué chulada, de verdad. Estoy súper orgulloso. Estoy contentísimo. Contentísimo de haber encontrado una figura de este calibre. Y encima de todo, reptil marino, ¿sabes? Increíble. Voy a poner aquí la tarjeta. Así. Y nada, voy a sacar también, ya que estamos con colecta, voy a sacar otra figura de colecta. Y así podemos hacer también la comparativa con otras criaturas. Vale, pues voy a sacar al Tilosaurus, el cual, obviamente, no está a escala. Ya que el Tilosaurus midió en torno a los 12 o 13 metros. Así que no está a escala, por lo menos este Tilosaurus. Seguro que hay otros Tilosaurus que sí que lo están. Pero bueno, lo importante es eso. Es que queda brutal con este Cronosaurus, fijaos. Queda chulísimo el Tilosaurus al lado del Cronosaurus. Buah. Madre mía. Es que los reptiles marinos, de verdad que son mi pasión. Me encanta el diseño que tiene. Y es un Pliosaurus. Un Pliosaurio. Por lo tanto, es muy importante tenerlo en la colección. Porque es que se queda muy chulo. Igual que el Roma de los Aurus. También quedaría genial. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Agradeceros infinitamente el apoyo que estoy recibiendo. Y el amor que estoy recibiendo. De verdad que sois los mejores. Es un placer tener a unos seguidores. Y a una gente que haga tanto por mí. Y que les guste tanto mis vídeos. De verdad que os lo agradezco infinitamente. Y nada, chicos. Si sois nuevos, os invito a que os suscribáis. Dadle a la campanita ya que os notificará si subo nuevos vídeos. Por supuesto, dadle un fuerte like si os ha gustado. Y podéis encontrar muchos vídeos en mi canal. Sobre figuras. Casi más de 100 vídeos de figuras. Y de reviews de todo. Y nada, chicos. Compartid en las redes sociales. Para que más gente me conozca y me ayude a que crezca el canal. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.